Y ya mismo vamos a saludar a Silvina Cabrera, ella está allí en el Valle, nuestra colega, periodista amiga y también compañera aquí de Canal 9, que nos está trayendo desde el Valle la información en estos días y lo que está sucediendo en materia de importancia allí en la capital provincial. Buenas noches Silvina, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? Buenas noches, el gusto de saludarte a vos y a todo el equipo allí en Comodoro Rivadavia. Nosotros hoy nos hemos trasladado a la ciudad de Trelew, a 20 kilómetros de Rawson. Ustedes verán a mi espalda parte de la zona céntrica de la ciudad de Luis. Y por supuesto que en estas últimas horas se ha visto todo convulsionada. También esta mañana ha recibido manifestaciones de distintos sectores de la administración pública, todos con la misma consigna Martín, que es cobrar sus saberes en tiempo y forma. Y por supuesto que hubieron situaciones que se generaron esta mañana, mientras estábamos haciendo el móvil en vivo este mediodía. Trabajadores de una empresa privada, prestataria de ceros, que, bueno, tienen rehabilitación, aquellos enfermos de salud mental, hicieron una toma pacífica a las instalaciones del Instituto de Seguridad Social y Seguros. Por supuesto que en el ingreso hubo un forcejeo, así con un policía que sufrió daño y un corte en el cuero cabelludo. Y por supuesto que también algunos trabajadores recibieron algunas contusiones que, bueno, ellos dijeron que eran cuestiones mínimas, el forcejeo por entrar, la policía que impedía el ingreso al instituto donde funciona la obra social ceros. Y ellos estaban reclamando que la obra social le pague a esta empresa, que ya viene con algunos problemas, pero que tienen 100 pacientes con problemas mentales. Son 140 trabajadores que no saben qué va a pasar en el futuro porque ceros no está pagando las prestaciones. Y ya hacen más de dos meses que están esperando recibir el cobro y hasta ahora ha sido negativo. Por eso los trabajadores querían hablar con las autoridades de ceros, con el presidente, con Arnaudo y con el directorio. Pero que al verlos llegar, al ver todo este revuelo que se armó allí en las instalaciones de ceros, decidieron irse y se ha decretado una conciliación obligatoria por parte del secretario de Trabajo, Cristian Ayala. Por lo tanto tuvieron que desalojar las instalaciones y mañana, bueno, se verá que va a suceder si es que se va a lograr una reunión o no para ver si logran avanzar. En el mismo momento, pero al frente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, ustedes saben que se ubica en la legislatura de la provincia. Allí estaba el secretario general del CITRAVIC, Carlos Milani, que entregó un petitorio, una nota al vicegobernador Ricardo Sastre. Fue recibido por varios diputados de distintos bloques. Esta nota fue bastante contundente donde le pide el sindicato de los viales a los diputados que tomen también alguna medida, que traten de buscar algún tipo de solución, que sean actores activos de esta gran crisis, para ver si pueden ellos también aportar algún tipo de soluciones, que de una vez por todas se arme una mesa que encabece el gobernador y que todos los sectores puedan contribuir para ver si entre todos se puede salir de esta crisis financiera. Así que la nota la dejaron este mediodía, estuvieron charlando, veremos mañana qué repercusiones va a tener. Por lo tanto, bueno, una situación bastante, bastante movida aquí en la capital de la provincia. Y te cuento Martín que me acompaña Alejandra Pérez, le vamos a decir que se nos acerque un poquitito, para contarle a los vecinos de Comodoro Rivadavia que mañana se va a estar representando por parte de la multisectorial feminista, algo que habíamos adelantado días pasados, el pedido de un juicio político al gobernador Mariano Arcioni, porque se establece que no se está cumpliendo la ley de protección integral a la mujer y a todo el colectivo. Y por lo tanto, una ley que ya se sancionó en el 2017, si mal no recuerdo, y que por supuesto todavía no tiene ningún tipo de presupuesto. Así que ese es el motivo. Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ese es el motivo. El 14 de junio del 2018, el femicida Carlos Archie Phillips mata brutalmente a mi hija de 30 apuñaladas. Y en diciembre de ese mismo año, las diferentes colectivas se organizaron y formaron y crearon la ley 1526 para la protección de derechos de la mujer, las colectivas y erradicar la violencia de género. Y la presentación que se va a hacer mañana al mediodía es precisamente por eso, porque está faltando la inacción, la falta de empatía contra la violencia que están sufriendo las mujeres, lamentablemente la provincia de Chubut está al frente de las estadísticas en referencia a femicidios. Y yo sé lo que es perder a una hija, ser víctima de femicidio, la familia, los amigos. Esto es algo que sigue doliendo todos los días y me parece que el gobernador no está tomando las medidas necesarias, ni siquiera tiene tiempo para recibirnos cuando estuvimos frente a Casa de Gobierno. Ustedes estuvieron días pasados a Casa de Gobierno, hace dos días, pidieron inclusive en frente de Casa de Gobierno que alguien los recibiera, ¿no? Si era el gobernador o algún funcionario. Claro, pedíamos que nos reciba el gobernador porque entendemos que el diálogo es la puerta para realizar los cambios. Nos ignoró completamente, creo que hay que dedicarle tiempo a esto porque las mujeres siguen muriendo, nos siguen matando, lamentablemente. Esto que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera, va más allá de una entidad política, de la música que escuchaba, si la pollera era corta o no, la edad, la profesión, va más allá de todo eso. Y creo que el gobernador es el primero funcionario público que tiene que tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley 1526. Y esta ley, Alejandra, bueno, es muy amplia, tiene varios artículos que en definitiva cubre o por lo menos protege a la mujer, pero bueno, se necesitan recursos, fondos, ¿no? Exacto, se necesitan fondos, recursos, pero también, como te decía, comenzar por el diálogo, poner aunque sea, decir, bueno, me interesa el tema, me preocupa, tengo mujeres en mi familia, amo a alguna mujer en mi vida, sea la relación que sea, y por esas mujeres que debe tener el gobernador, tiene que tomar las acciones, dedicarle el tiempo y no ignorar la situación, la realidad que nos está pasando hoy por hoy. La ley está completa, está bien realizada, creo que al cumplirla, poner, aunque sea la voluntad, pero no vemos ni siquiera la voluntad, es el pedido de fondos económicos también, sabemos que la justicia, que la provincia está en realidad complicada, pero no vemos la empatía, nos está ignorando y está ignorando una realidad que estamos viviendo, estamos sufriendo día a día. Y eso es muy grave, eso es muy grave, no tener empatía, de estar acompañando, Alejandra, representantes también de distintos sectores, de distintas agrupaciones, que, bueno, vienen también luchando y peleando por este tema y acompañándote después de lo que fue la muerte de tu hija, con 30 apuñaladas, lo que ha sido para vos también hace pocos días atrás, con el asesino de tu hija, que si bien ya tiene una condena, aparentemente se ha apelado a esto, ¿no? Tiene una condena ejemplar, que lo decidieron los jueces, pero la defensora de Archie Phillips, del femicida, la doctora Roglans, pidió la reducción de la pena, pidió que sea inconstitucional, algunos artículos a los cuales la Cámara Penal accedió, ahora la causa se eleva al Superior Tribunal de Justicia, dependemos del sentido común, de la empatía, del cumplimiento de las leyes por parte del Superior Tribunal de Justicia, para que no reciba los beneficios, porque el fallo fue ejemplar, perpetua sin beneficios, y acá lo que están buscando es brindarle algún tipo de beneficios, como salidas transitorias o semilibertad, aduciendo que es cruel, que es inhumano, y que es degradante para el detenido, que esté preso tanto tiempo sin saber cuándo va a ser liberado. Creo que cruel es lo que él realizó con el cuerpo de mi hija, destrozar a una persona que supuestamente amaba, y si tuvo esas acciones y todo lo que consta en la causa, dice claramente que es una persona que no puede volver a reinsertarse en la sociedad, no robó una gallina, mató a mi hija salvajemente, y quién me dice que no lo va a volver a hacer. Entonces, lo que voy a seguir luchando, gracias al apoyo de todas las mujeres de las distintas colectivas de la multisectorial de feminismo popular, que me están apoyando incondicionales a partir de ese momento, vamos a seguir luchando para que el Superior Tribunal de Justicia tome las medidas necesarias para que esos artículos que pidieron que sea inconstitucional, porque es cruel y es inhumano para él, supuestamente no le den lugar, porque se merece perpetua sin beneficios, que fue el fallo ejemplar que dieron. Y en Comodoro el colectivo también es muy grande, trabajan activamente, allí está Daniela Andrade, que está permanentemente trabajando por los derechos de las mujeres, derechos del colectivo, y bueno, ustedes van a presentar mañana, seguramente con el acompañamiento, no sé si sumarán a unos gremios o no, para este pedido de juicio político, exclusivamente para que realmente se pueda, bueno, poner fondos a esta ley. Sí, claro, por supuesto, sí vamos a ir con el grupo de chicas que me acompañan siempre, que son las que me dan fuerzas para seguir, que son la motivación para seguir, porque como te decía, yo ya perdí a mi hija, es un dolor todos los días, yo no tengo ningún tipo de beneficio, ni yo, ni mi otra hija, ni la familia, es una ausencia muy grande y el dolor es continuo, nosotros no vamos a recibir ningún tipo de beneficios, y yo quiero que se cumpla la ley para que esto no vuelva a suceder. Alejandra, le vamos a sacar tu tinte político, porque a lo mejor muchos se preguntarán, bueno, frente a la situación de crisis política y financiera que está la provincia, por allí hay algún sector que aprovecha esta beta para pedir un juicio político, esto no tiene nada que ver con la política. No, yo soy una mamá que a raíz de la pérdida de mi hija se creó la ley, que es totalmente necesario, es para proteger a otras mujeres, y las estadísticas lo vemos en las noticias todos los días, que nos siguen matando a nuestras chicas, eso me duele como si fuera nuevamente mi hija, lo que yo quiero es que se cumpla la ley, que el gobernador tome las acciones necesarias, yo soy una mamá nada más, que me moviliza el haber perdido a mi hija, ser una víctima de femicidio, y son cosas que son graves, que siguen pasando, que necesitamos el accionar del gobernador en este caso, para, no es político, yo no estoy metida en la política, me mueve la justicia que merecemos todos como sociedad. Bien, Alejandra, muchísimas gracias, bueno, seguramente mañana al mediodía, cuando entreguen la nota en la Cámara de Diputados, allá vamos a estar también con las cámaras de Canal 9, llevando y ya leyendo la nota en sí. Así que bueno, Martín, esta es la situación aquí en esta noche, agradable aquí en la ciudad de Trelevo, en materia de temperatura, pero bueno, caliente en cuanto a los temas políticos y sociales, y mañana entonces se va a presentar, con el acompañamiento de los distintos sectores de mujeres, que se ven reflejadas, tanto en Puerta Violeta, como en ATE, como en CTA y otras agrupaciones, para acompañar a Alejandra en este pedido de juicio político. Silvina, ¿me escuchás bien? ¿Me estás escuchando, Silvina? Ahí te estoy escuchando, sí. Ah, ahí está, sí, porque queríamos llegar desde aquí, desde Comodoro Rivadavia, con el saludo a Alejandra, y decirle que hemos seguido muy atentamente tu testimonio, y también nuestros televidentes, el público de Comodoro Rivadavia, ha seguido atentamente el relato que ella nos hacía, y ya tenemos como muestra de esto, algunos mensajes, que tienen que ver con esta información, que nos estaban compartiendo desde allí, desde Trelevo. Le voy a dar paso a Facundo, que va a leer uno de esos tantos mensajes, que hemos recibido en este momento, mientras escuchábamos a Alejandra. Sí, bueno, algún mensaje que tiene que ver con la situación provincial, algo de lo que veníamos hablando desde el comienzo del programa. Muy bueno el programa, tendrían que hacerlo en juicio político, habla del gobernador Arcioni, y además, que rinda con un informe fehaciente, que hacen con los fondos públicos, y por qué no respeta la ley de emergencia, ya que con la misma, entraron 60 personas en economía, y además entra gente nombrada, de forma permanente, bueno, uno de los tantos mensajes que van llegando, a raíz de la conflictiva situación de la provincia, lo que veníamos reflejando, no solo desde aquí, sino también con nuestra compañera Silvina Cabrera, allí en el Valle. Y también recibiendo mensajes, que dan cuenta también de esta historia que contaba Alejandra, y de lo que va a ocurrir mañana, cuando presenten esta nota. Le agradecemos nosotros Silvina, creo que hay un inconveniente en la comunicación, pero transmitirle a Alejandra el saludo desde aquí, desde Comodoro Rivadavia, a lo largo del programa, y bueno, seguramente también desde Comodoro, acompañando a Alejandra, en esta lucha, que bueno, los que estamos aquí sabemos del dolor, del sufrimiento, de haber perdido a su hija, en manos de un asesino, de 30 apuñaladas, por esta cuestión, que tiene que ver, con esta violencia de género, Chubut, en algo es primera, lamentablemente, en lo que es violencia de género, y ojalá las autoridades provinciales, en este caso el gobernador, tome cartas en el asunto, y haga cumplir esta ley, que realmente cubre a todas las mujeres, así que bueno, mañana Alejandra, bueno, han llegado muchísimos llamados, de apoyo, de Comodoro, así que este, bueno, mañana estaremos acompañándote, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias Martín, volvemos a Comodoro, muchas gracias. Silvina Cabrera, muchas gracias a vos, por tu trabajo, impecable desde allí, el saludo también, a los protagonistas, a Alejandra, y a la gente que acompañaba, esta información, nosotros seguiremos, comunicados contigo Silvina, porque en la semana, seguramente vamos a tener más información, desde allí, desde el valle, muchas gracias y buenas noches.